hola bienvenidos a mi canal espero tengan buen día buena tarde buena noche mi nombre es denis el día de hoy les traigo el primer vídeo del año y con él va a ser un vídeo breve ya sé que siempre digo eso y a veces es muy largo pero quiero hablarles sobre mis metas o gols del año y puedes decirles más o menos qué es lo que yo quiero hacer no más o menos no les voy a decir qué es lo que yo quiero hacer este año o cuáles son mis retos importantes que yo quiero para lo que yo quiero juntar algunos parecen muy soñadores pero no importa yo voy a juntar lo que puede este año y si me hace falta hasta el siguiente pues yo lo hago hice esto a mí yo soy una persona muy visual así que hice esto se me hace muy bonito que dice me puse una nota que dice la llave de la vida es que es creer manifestar para creer manifestación perseverancia y ahorrar o 6 no tú puedes para motivarme y pues le puse las flores estas este cuadrito con esta botellita el elixir y le puse extra estos son los retos que yo quiero hacer yo quiero juntar para emergencia mil dólares que ya los empecé ahora en diciembre del 2023 pero no importa quería más o menos explicarles qué es lo que voy a hacer y este de salud el joker también quiero juntar mil dólares de tres a seis meses de ahorro mil dólares que esto sería para mi comida despensa la compra del mandado como ustedes quieran llamar yo sé que es muy poquito pero mil dólares para algo sirven entonces quiero ahora de snowboard son seis mil seiscientos es mucho pero esto es lo que es para un depósito de una casa que serían diez mil y para un carro cinco mil todos en dólar no yo sé que para un carro no me alcanza con cinco mil dólares puedo puede ser un usado o para dar un don de un carro no sé aquí en extra no le puse nada porque lo que surge en el camino que quiero ahorrar o quiera poner aquí lo pongo en este cuadrito pero estas son mis metas de este año en lo que yo quiero trabajar y vamos a ver cómo nos va ahora sí que hay que creer y manifestar que vamos a poder y lo voy a hacer y pues esto sería todo no es un vídeo muy grande solamente quería saludarlos desearles feliz año que sus metas se les cumplan y decirles cuáles van a ser mis metas para este año o cuál es el propósito de mis ahorros pues no me queda más que desearles otra vez feliz año que todas sus metas se cumplen y en la cajita de descripción del día 30 o 31 ahí freebies por si están interesados y nos vemos hasta el siguiente vídeo